Bienvenidos a este episodio de segundo nefi 6 al 10 del programa ven sígueme del libro de mormón esta semana vamos a analizar junto con salvador y víctor las palabras y profecías de jacob a sus hermanos el contexto histórico es que ellos ya se habían separado del pueblo de la man de muel y sus seguidores habían adoptado ya la dirección bajo nefi y jacob comienza a predicar y a profetizarle a sus hermanos y a las personas que los acompañan ahora como pueblo de nefi jacob comienza citando las promesas y la historia de los judíos aún no estando en jerusalén él comienza a mostrar esta este conocimiento y también comienza a citar las palabras de isaías jacob nos explica que para esta época jerusalén ya había sido tomada ya estaba empezando el cautiverio babilónico y entonces habla acerca usando isaías de lo que había de acontecer en los días futuros tanto la primera como la segunda venida del salvador también habla acerca de las promesas que tiene el pueblo de israel como un pueblo escogido y también los gentiles que decidan seguir al señor además jacob interpreta muchas de estas profecías aterrizándolas al plan de salvación cosa que para nosotros es muy provechosa analizar y partiremos de aplicarlo a nosotros mismos como nefi lo hacía y empezaremos junto con con jacob analizar las palabras de isaías en segundo nefi 7 9 el 11 en esta parte el profeta dice así porque el señor dios me ayudará y todos los que me condenen he aquí todos envejecerán como ropa de vestir y la polilla se los comerá quien hay entre vosotros que teme al señor que obedece la voz de su siervo que anda en tinieblas y carece de luz y aquí todos vosotros que encendéis fuego que os rodeáis de centellas andad a la luz de vuestro fuego y de las centellas que encendisteis esto os vendrá de mi mano en angustia ya seréis pueden ser palabras que no son muy claras de inicio sin embargo podemos encontrar varios elementos que nos dan orientación a nuestra vida primeramente habla acerca de lo efímero que son las cosas de este mundo al final del día todas las personas que combata contra el señor todas las cosas en este mundo están sujetas al tiempo y el tiempo pues va acabando todo no dice todos envejecerán como ropa de vestir no importa qué tan lujoso pueda ser algo no importa qué tan bien hecho puede estar algo no importa qué tan rico pueda ser una persona el mismo destino de desvanecerse en el tiempo pues persigue a todo lo que pertenece a este mundo es lo que nefi llama el camino de toda la tierra y entonces comienza a dar hay un enfoque de más valor es temer al señor si buscamos lo que es temer nos vamos a dar cuenta que no es tanto tener miedo como tener respeto y obediencia y también aquí lo ratifica obedece la voz de su siervo y entonces ninguna persona que busca al señor de manera sincera va a carecer de luz sin embargo en el versículo 11 se refiere a las personas que tratan de guiarse por sus propias sus propios méritos su propia luz y sus propios pues logros y entonces aquí dice en angustia ya seréis cuántas veces nosotros no yacemos en angustia cuando de repente perdemos el rumbo y comenzamos a enfocar toda nuestra vida en las cosas materiales incluso llegamos a sopesarlo como la primer prioridad y comenzamos a mentirnos cuando hay problemas matrimoniales le decimos a nuestra esposa a nuestros hijos pues es que por eso estoy en el trabajo todo el día lo hago por ustedes no siempre es verdad a veces lo hacemos por una mala planificación para buscar un mal empleo un mejor empleo perdón a veces lo hacemos por poner como prioridad las cosas materiales y pensemos quién de ustedes recuerda todos los regalos de navidad día de reyes y todos los regalos que les dieron sus padres los que son más grandes pero quién recuerda un momento especial con su familia entonces yacemos en angustia cuando nos dejamos guiar por la banalidad del mundo y esto aplica para cualquier cosa no solamente hablamos de trabajo dinero podemos hablar de poder podemos hablar de reconocimiento y en ese sentido si de repente perdemos el rumbo incluso un llamamiento podemos dejarnos llevar por los elogios más allá que el convertirnos en cristo y la voz y entonces no guiarnos por nuestra luz esto incluso pasa en los preparativos para la segunda venida muchas personas en el mundo están buscando hacer el mejor almacén y tener las mejores habilidades como si todo dependiera de esto el manual general nos dice que cuando hagamos un almacén por ejemplo lo hagamos desde la fe y no desde el miedo entonces tratar de evitar todo todo pensamiento extremo catastrófico y centrarnos en la fe de lo que está por venir esto se ratifica más adelante cuando en segundo nefi capítulo 8 se habla acerca de en dónde debemos colocar nuestros objetivos en el 7 dice que no debemos temer a la afrenta del hombre ni tener miedo de sus ultrajes es decir no debemos tener ese enfoque en los elogios en la fama y el poder ratifica que serán consumidos como la polilla pero la justicia permanecerá para siempre y la salvación de generación en generación esas cosas eternas son las que nos conectan con nuestro propósito el por qué estamos aquí y si lo cultivamos va a permanecer el llamado es despierta vístete del poder de poder o brazo del señor despierta como en los días antiguos y entonces de qué poder habla habla del poder del sacerdocio y de todas las ordenanzas que se administran cuando hablamos del brazo extendido del señor del poder del señor nos referimos a esto no limitado a los varones sino hablando de un todo en el sacerdocio a reconoce el poder del señor como es que él fue quien secó el mar las aguas del gran abismo pero adelante concluye por tanto los redimidos del señor volverán e irán a sion cantando y perpetuo gozo y santidad habrá sobre sus cabezas alegría y regocijo alcanzarán y huirán el dolor y el llanto entonces aquí nos establece varias cosas primero la esperanza que debe estar ahí presente para que nuestro enfoque se mantenga que de repente no somos ricos no somos famosos no tenemos reconocimiento no somos el líder más prominente no importa porque porque la esperanza final es ser redimidos con el señor y en ese momento huirán del dolor y el llanto y ahí está implícito en este momento de esta vida hay dolor y hay llanto y es parte de la experiencia eternal más adelante entramos en un contexto en por qué el señor tuvo que venir nosotros hablamos en pasado porque eso ya ocurrió jacob lo hablaba en futuro porque el señor vendría al pueblo judío a los israelitas porque solamente ellos eran capaces de matar a su dios y entonces da la razón no solamente eran por porque fueran malos no da la razón de por qué ellos iban a matar al salvador cinco más a causa de súper de súper serías sacerdotales e iniquidades los de jerusalén endurecerán su servicio contra él para que sea crucificado que detonó que crucificaran al salvador súper serías sacerdotales que hombres se establecieran a sí mismos como una luz y aquí jacob ya está interpretando y es interpretando lo que ha leído hace rato leímos que las personas que andan bajo sus propias centellas sus propias luces ya serían en angustia qué pasó con las que crucificaron al salvador bueno justamente este destino los alcanzó qué peligroso es para nosotros no solamente ceder al pecado iniquidades sino caer en esa tentación de establecernos como una luz a los demás como nosotros ser el modelo a seguir si algún día alguien les dice oye hermano es que usted es un ejemplo para mí recuerde que el ejemplo es jesucristo no cada uno de nosotros porque porque nosotros fallamos y también eso nos quita un peso de encima de querer cargar el peso de la perfección que no nos toca llevar qué ocurre con el pueblo de israel así que por motivo de sus iniquidades vendrán sobre ellos destrucciones hambres pestes y fusión de sangre y los que no sean destruidos serán dispersados entre todas las naciones para jacob era profecía para nosotros esto ya es historia pero aquí así dice el señor dios cuando llegue el día en que crean en mí que yo soy cristo he hecho convenio con sus padres que entonces serán restaurados en la carne sobre la tierra a las tierras de su herencia llegar el momento en que el pueblo reciba al mesías lo vean digan cuáles son o qué son estas marcas en tus manos y les diga con ellas fui herido en casa de mis amigos entonces retornarán sus corazones al mesías y retornarán también simbólicamente a las tierras de su herencia que es a donde el mesías los lleva masé aquí los justos los santos del santo de israel aquellos que han creído en el santo de israel quienes han soportado las cruces del mundo y no menospreciado la vergüenza de ello estos heredarán al reino de dios que fue preparado para ellos desde la fundación del mundo y su gozo será completo para siempre y entonces hace un cierre importante porque en el 19 se habla acerca también de que no solamente será una restauración de gozo y felicidad a las tierras sino será una restauración de resurrección y de redención porque habla acerca del diablo la muerte y el infierno como enemigos que al final van a ser vencidos y entonces este mismo viaje es el viaje que cada uno de nosotros lleva en su proceso de ser más como cristo a veces caemos en esa tentación de enfocar nuestra vida en las cosas materiales enfocar en las cosas del mundo enfocar en el orgullo es algo natural al hombre y es algo con lo que batallamos día con día ni lo superaremos a la perfección pero si nos esforzamos constantemente podremos darle un equilibrio o poner las cosas en su respectivo lugar porque tampoco se trata de dejar el trabajo no o dejar el llamamiento sino a usarlos como herramientas para alcanzar los medios más elevados y si hacemos este esfuerzo estas promesas se cumplirán segundo nefi 8 3 6 porque el señor consolará a sion consolará todas sus soledades y tornará su desierto en edén y su soledad en huerto del señor allí habrá alegría y gozo alabanza y voz de melodía nos da las condiciones para alcanzar estas bendiciones les invito a que las puedan estudiar esta semana pero recordemos tornará el desierto en edén y para que ocurra este cambio es porque estuvimos en el desierto en algún momento porque batallamos así como nefi con nuestras propias debilidades la sufrimos porque batallamos con la condición humana en la que estamos y simbólicamente el señor ha guiado a su pueblo a desiertos y en esos desiertos el establecido sillón le hace jerusalén le hace las llanuras del lago salado le hace cualquier región en la que señor nos mande nos hace simbólicamente vivir este viaje de pasar de un desierto a un edén siempre y cuando hagamos nuestra parte él está ahí para redimirnos él está ahí para salvarnos y lo comparto en el nombre de jesucristo queridos amigos es un gusto estar de nuevo en este programa deben sígueme en esta nueva semana en el libro de mormón se nos enseña la doctrina del recogimiento curiosamente jacob a partir del capítulo 6 del segundo libro de nefi nos introduce a esta doctrina sobre el tema el presidente rossel m nelson mencionó lo siguiente el libro de mormón es fundamental para esta hora pues proclama la doctrina del recogimiento motiva a las personas a aprender acerca de jesucristo a creer en su evangelio y a unirse a su iglesia de hecho si no existiera el libro de mormón el prometido recogimiento de israel no se llevaría acá vemos la importancia del libro de mormón en el recogimiento de israel y este es un tema que hemos traído en boga aquí en la luz de la restauración desde la semana pasada y hemos lo hemos abordado en distintas vertientes hoy quiero analizarlo a la luz de las palabras del profeta jacob en el libro de mormón si el hermano de nefi quien como te decía él nos lleva a explorar sobre este tema es muy interesante ver que jacob ni siquiera había nacido en jerusalén de acuerdo con los registros del libro de mormón él no conocía jerusalén seguramente nunca regresó o nunca fue con sus hermanos a jerusalén entonces él habla de jerusalén y habla del pueblo de israel con base en lo que él aprende sí de su padre y también de las planchas de bronce que llevaban consigo ahora en el capítulo 6 dice lo siguiente ahora bien las palabras que os leeré son las que habló isaías acerca de toda la casa de israel por tanto si os pueden comparar porque pertenecéis a la casa de israel entonces aquí vemos que jacob le está hablando a los descendientes de nefi a los que habían salido con nefi se habían separado ya de sus hermanos y les empieza a hablar sobre las palabras de isaías sí que estaban en las planchas de bronce entonces a partir de esto él empieza a enseñar lo siguiente y hacia el capítulo 9 él nos dice por qué lo hace miren en además de que ya en este versículo 6 nos dice que es para comparar anteriormente la traducción decía aplicar sea de la forma en que lo entiendas mejor el propósito de jacob era que las palabras de isaías relacionadas con el recogimiento tuvieran una aplicación real una relevancia en nuestras vidas hacia el capítulo 9 te decía ahorita él nos explica un poco más acerca de eso en el versículo 1 dice lo siguiente ahora bien amados hermanos míos he leído estas cosas para que sepáis de los convenios que el señor ha conceptado con toda la casa de israel es decir aquí vemos que el propósito de jacob era enseñarnos acerca de los convenios que dios había hecho con el pueblo de israel y continúa diciendo en el versículo 2 que él ha declarado a los judíos por boca de sus santos profetas aún desde el principio de generación en creación hasta que llegue la época en que sean restaurados a la verdadera iglesia y redil de dios cuando sean reunidos en las tierras de su herencia y sean establecidos en todas sus tierras de promisión este versículo 2 me resulta muy interesante porque nota como dicen que sean restaurados a la verdadera iglesia y redil de dios esto en sí mismo nos lleva a un recogimiento espiritual al conocimiento del evangelio de jesucristo y a unirnos a su iglesia y pertenecer al reino de dios por otro lado este versículo que acabamos de ver dice cuando sean reunidos en las tierras de su herencia y sean establecidos en todas sus tierras de promisión aquí habla propiamente de un recogimiento físico cuando los descendientes de abraham o el pueblo de israel ha de regresar a poseer las tierras que se les dieron por convenio virtud del convenio abrámico vamos a ir profundizando un tanto más en esto en los versículos 8 y 9 del propio capítulo 6 dicen lo siguiente y ahora yo jacob quisiera hablar algo concerniente a estas palabras porque aquí el señor me ha manifestado que los que se hallaban en jerusalén de donde vinimos han sido destruidos y llevados cautivos no obstante el señor me ha mostrado que volverán otra vez mira nada más qué forma de explicarlo del profeta jacob maravilloso porque porque uno te decía ahorita jacob no perteneció propiamente a jerusalén no vivió allí no era parte de ese lugar él ya nació en los días de la aflicción de ley luego a pesar de que él no conocía nada acerca de esto él acude al señor por lo que podemos ver y dice que el señor le muestra que ese pueblo ya ha sido llevado cautivo que han sido destruidos pero a la par junto con esto dicen el señor me ha mostrado que volverán otra vez y está hablando en ambos sentidos si fueron llevados y fueron destruidos a causa de que se rebelaron contra el señor a causa de que no guardaron sus convenios pero el señor hizo esta promesa de que serían restaurados de que les mostraría otra vez este evangelio y estos convenios el convenio abrámico a través del cual iban a ser restaurados a el verdadero evangelio de jesucristo entonces volverán otra vez es la promesa del señor y en eso consiste una parte del recogimiento que ahorita vamos a ir profundizando más en eso sabemos de acuerdo con la historia que las tribus fueron llevadas o diez tribus fueron llevadas a siria y las dos restantes que es judá y benjamín permanecieron un tiempo hasta que a causa de la rebelión fueron llevadas cautivas a babilonia esta última parte que acabo de mencionar es precisamente a la que se refiere jacob ahora en el versículo 11 del capítulo 6 de nefi leemos lo siguiente y serán dispersados y heridos y odiados sin embargo el señor será misericordioso con ellos para que cuando lleguen al conocimiento de su redentor sean reunidos de nuevo en las tierras de su herencia aquí vemos plenamente este recogimiento físico y de hecho este tiene que ver con el artículo de fe número 10 que él dice lo siguiente creemos en la congregación literal del pueblo de israel y en la restauración de las diez tribus que si aún la nueva genusalén será edificada sobre el continente americano que cristo reinará personalmente sobre la tierra y que la tierra será renovada y recibirá su gloria paradisia entonces ve a través de este artículo de fe el profeta jose smith igualmente nos enseña acerca del recogimiento bruce remaconqui en el discurso que se intituló para que el testimonio salga de si aún enseña lo siguiente dice nuestro artículo de fe también dice creemos en la restauración de las diez tribus dice esto ocurrirá más adelante cuando el señor venga a morar en si aún de acuerdo con su promesa y continúa que si aún será edificada sobre este continente es decir el continente americano dice bruce remaconqui esto también sucederá en el futuro después que el pueblo del señor adquiera fortaleza poder e influencia de todas las naciones donde él lo ha lo ha dispersado al finalizar dice bruce remaconqui relacionando el artículo de fe dice que cristo reinará personalmente sobre la tierra y la tierra será renovada y recibirá su gloria paradisiaca el cumplimiento de esta promesa es algo que deseamos y procuramos devotamente entonces queridos amigos esta parte del recogimiento físico es real y las tribus de israel volverán a las tierras que les fueron dadas por herencia a través del convenio abránico ahora hay otra fase todavía más importante de esto que estamos viendo que se requiere al conocimiento espiritual a partir del versículo 13 dice lo siguiente porque los del pueblo del señor son aquellos que lo esperan pues todavía esperan la venida del mesías vean los que están esperando la venida de jesucristo son los escogidos del señor y estos son los que han de ser recogidos en israel dice el versículo 14 según las palabras del profeta el mesías se dispondrá por segunda vez a recuperarlos por lo tanto cuando llegue el día en que en él crean él se manifestará manifestará a ellos con poder y gran gloria entonces claramente aquí estamos viendo de que el evangelio de jesucristo será restaurado y será llevado a todas las partes de la tierra de tal manera que se les comunicará o se les predicará a todos aquellos que lo están esperando y que cuando eso suceda de acuerdo con las palabras de jacob que a su vez está citando isaías el señor se manifestará con poder y gran gloria qué maravilloso sobre este tema dito christopherson señala en 1836 moisés se apareció al profeta josé smith en el templo de kiplan y le entregó las llaves del recogimiento de israel de las cuatro partes de la tierra en esa misma ocasión se apareció elías y entregó la dispensación del evangelio de abraham diciendo que nosotros y en nuestra descendencia serían bendecidas todas las generaciones después de nosotros con esa autoridad ahora llevamos el evangelio de jesucristo las buenas nuevas de redención por medio de él a todas partes y a todos los pueblos de la tierra y recogemos en el convenio del evangelio a todos los que deseen ellos llegan a ser la descendencia de abraham y la iglesia y reino y los elegidos de dios de que cosa tan maravillosa entonces a través de estas llaves que le entregó moisés y elías que se refieren a las llaves del recogimiento y a las llaves del convenio abrámico que le fueron entregadas a josé smith el 3 de abril de 1836 en el templo de kiplan es que hoy en día podemos llevar a cabo esta parte del recogimiento en segunda de nefi capítulo 8 versículo 2 dice lo siguiente mirar abraham vuestro padre y a sarah que que os dio a luz bueno abraham es nuestro padre si llegamos a ser los hijos de abraham al recogernos con los santos al unirnos al pueblo del convenio del señor rossel m nelson nuestro profeta en el discurso intitulado el recogimiento del israel disperso que dio en el año 2006 enseña lo siguiente todos los miembros de la iglesia de jesucristo de los santos de los últimos días están vinculados con abraham el señor reafirmó el convenio de abraham en nuestra época por medio del profeta josé smith en el templo recibimos nuestras máximas bendiciones como descendientes de abraham de isaac y de jacob ve queridos hermanos ahora ve la relevancia y el papel tan fundamental que juegan los templos si al unirnos a la iglesia del señor a través del bautismo llegamos a vincularnos a abraham pero recibimos las máximas bendiciones del convenio abrámico cuando nosotros hacemos convenios en el templo del señor esto es el recogimiento del israel disperso en un sentido espiritual dito christopherson enseñó lo siguiente el recogimiento tiene el propósito de brindar todas las bendiciones de salvación y exaltación a todas las personas que deseen recibirlas es la manera en que se cumplen las promesas del convenio hechas a abraham entonces queridos amigos y amigas este pues es el propósito fundamental del recogimiento entregar el evangelio de jesucristo a todos los hijos de dios para que vengan a jesucristo y sean redimidos por él rossel m nelson en el discurso que se llamó juventud de israel dice lo siguiente formula esta pregunta qué es el recogimiento de israel responde el recogimiento de israel significa brindar el evangelio de jesucristo a los hijos de dios a ambos lados del velo que no han hecho convenios importantes con dios ni han recibido sus ordenanzas esenciales todo hijo de nuestro padre celestial merece la oportunidad de elegir seguir a jesucristo aceptar y recibir su evangelio con todas sus bendiciones si todas las bendiciones que dios prometió al linaje de abraham isaac y jacob que como saben también se le conoce como israel entonces este pues es el recogimiento en segunda de nefi capítulo 8 vemos que el señor dice lo siguiente el señor consolará a sion consolará sus soledades dice allí habrá alegría y gozo alabanza y voz de melodía en el versículo 11 dice los redimidos del señor volverán e irán a sion cantando y perpetuo gozo y santidad habrá sobre sus cabezas porque dice esto bueno no recibimos un gusto enorme al aceptar el evangelio de jesucristo en nuestras vidas no nos llenamos de gozo y santidad cuando hacemos convenios con el señor especialmente en su santa casa has sentido tú cantar la canción del amor que redime del señor este es el recogimiento querido amigo y amiga si tú has hecho convenios con el señor llegas a ser un hijo de abraham llegas a ser parte de la iglesia del señor sí pero además de esto el señor te da consuelo te da acceso a un tipo especial de poder tú estás en facultades o en posición de cantar con alegría de prorumpir en gozo y decir sion es consolada por el señor ha sentido este gozo el gozo de pertenecer a sion cuentin lq del column de los 12 fíjate lo que dice en este discurso que se llama reunidos a salvo en el hogar celestial dice el recogimiento de israel ahora implica la conversión si en un sentido el recogimiento implica llevar el evangelio y llevar las ordenanzas pero para que eso suceda tiene que haber una conversión en nosotros el recogimiento implica una conversión convertirse a jesucristo seguirlo desear guardar sus mandamientos esperar al señor de gloria continúa diciendo el elder cook visto a través de un lente a través de una lente clara los miembros de la iglesia de jesucristo de los santos de los últimos días tienen el gran privilegio de amar compartir invitar y ayudar a escoger a israel para que reciban la plenitud de las bendiciones de los convenios del señor no hay gozo en este tú que has servido en alguna misión de tiempo completo proselitando tú que eres misionero o misionera del servicio el gozo en esto el gozo en el recogimiento podemos prorumpir en alabanza del señor dice lo siguiente el elder cook nadie se ha referido al recogimiento de manera más directa que el presidente rossel m nelson y cita al presidente nelson cada vez que hacen algo que ayuda a cualquiera a ambos lados del velo a dar un paso hacia hacer convenios con dios y recibir sus ordenanzas esenciales del bautismo y del templo están ayudando a recoger a israel es así de sencillo es así de sencillo entonces ya que recibo estas ordenanzas en mi vida ya que las llevo a otros puedo cantar de gozo puedo decir el señor consuela sion qué relevancia y qué importancia tiene esto para ti para mí qué aplicación real tienen nuestras vidas rossel m nelson en el discurso que se llama decisiones para la eternidad enseña entonces quiénes son ustedes en este punto el presidente nelson está hablando sobre nuestra verdadera identidad entonces él responde primero y más importante son hijos de dios son hijos del convenio y son discípulos de jesucristo continúa diciendo el presidente nelson conforme asuman estas verdades nuestro padre celestial los ayudará a alcanzar la meta final de vivir eternamente en su santa presencia cuál es pues entonces el fin y propósito del recogimiento como decía el élder christopherson es brindar las ordenanzas de salvación y exaltación a todos los hijos de dios en esa medida cuando nosotros aceptamos estos convenios llegamos a ser los hijos de abraham los hijos del convenio y aquí está un identificador de los cuales el presidente nelson ha hecho énfasis somos hijos del convenio somos discípulos de jesucristo y esto a dónde me lleva dice el presidente nelson la meta final es vivir eternamente en su santa presencia ese es esa es la relevancia la importancia del recogimiento en tu vida en mi vida que nosotros podamos hacer convenios con el señor que podamos acercarnos querido amigo y amiga yo te especifico que el recogimiento es la obra más importante que se está llevando a cabo hoy en día porque está preparando el camino del señor para la segunda venida y está acercando a los hijos de dios a través de convenios para prepararlos para la vida eterna muchas gracias por acompañarme el día de hoy hola que bueno que nos acompañas esta semana en nuestro estudio de ven sígueme doctrina y perspectivas esta semana nuestro estudio abarca los capítulos desde el 6 hasta el 10 de segundo nefi uno de los aspectos más relevantes de estos capítulos es la doctrina enseñada por jacob acerca de la expiación la expiación solemos entenderla lo suficiente para hacer la parte de nuestra vida por otro lado hay algunos aspectos de la expiación que no son tan fáciles de entender pero no por eso dejan de ser relevantes ya que entre más comprendamos esta doctrina podemos sacarle más provecho a la expiación le podemos dar un mejor uso a nuestra vida en este estado de probación hay muchos pasajes en el libro de mormón que nos ayudan a comprender esta doctrina de la expiación de jesucristo hay capítulos completos que nos enseñan acerca de esto y uno de estos capítulos es precisamente el capítulo 9 de segundo nefi en este jacob describe la necesidad de la expiación y establece algunos de los elementos fundamentales que nos ayudan a entenderla un poco mejor cómo debe estudiarse y entenderse la expiación veamos esta cita de tad r callister quien es un estudioso acerca de la expiación de jesucristo él dice el intento de dominar esta doctrina exige una inmersión de todos los sentidos los sentimientos y el intelecto si se presenta la oportunidad la expiación invade todas y cada una de las pasiones y facultades humanas la expiación no es una doctrina que se preste a un planteamiento singular a una fórmula universal debe sentirse no solo figurarse ha de interiorizarse no solo analizarse la expiación de jesucristo es la doctrina más celestial más iluminadora y ferviente que existirá en este mundo o en este universo ahora si tuviéramos que centrarnos en aprender o comprender una doctrina debería ser esta la expiación en el versículo 7 del segundo libro de nefi capítulo 9 leemos por tanto es preciso que sea una expiación infinita pues a menos que fuera una expresión infinita esta corrupción no podría revestirse de incorrupción de modo que el primer juicio que vino sobre el hombre habría tenido que permanecer infinitamente y siendo así esta carne tendría que descender para pudrirse y desmenuzarse en su madre tierra para no levantarse jamás aquí jacob utiliza un adjetivo para la expiación él le llama infinita y entonces argumenta el por qué tendría que ser infinita esta expresión o por qué lo es dice el presidente nelson acerca de este término de la expiación infinita la expiación de jesucristo es infinita no tiene fin aquí hago una pausa es la interpretación más directa que podemos comprender acerca de este término infinita así de simple no tiene fin pero veamos que hay más allá de eso también es infinita en el sentido de que todo el género humano se salvarán de la muerte sin fin y es infinita en el sentido del intenso sufrimiento del salvador es infinita en el tiempo dando fin al propósito anterior del sacrificio de animales es infinita en lo que abarca se hizo una sola vez por todos la misericordia de la expiación se extiende no sólo a una cantidad infinita de personas sino también a un número infinito de mundos creados por él es infinita más allá de cualquier escala de dimensión humana o de comprensión mortal Jesús fue el único que pudo haber ofrecido esa expiación infinita dado que había nacido de madre mortal y de padre inmortal debido a ese nacimiento singular Jesús era un ser infinito fíjense cómo lo trasciende más allá de esta vida e incluso más allá de este de este mundo ya estas palabras del presidente Nelson podríamos agregar que es infinita porque no hay un límite de pecados que yo pueda cometer y que ésta pueda cubrir los cubre todos puedo pecar cada día y a medida que me arrepiento de esos pecados la expiación cubre el pago de cada uno de esos pecados entonces en ese sentido también es infinita porque es importante saber que la expiación es tan poderosa en nuestras vidas el mismo Tad R. Callister dijo lo siguiente he conocido a buenos miembros de la iglesia que han tenido dificultad para perdonarse a sí mismos y en forma inocente pero incorrecta ponen límites a los poderes redentores del Salvador sin querer convierten una expiación infinita en una limitada que no alcanza a cubrir los pecados o debilidades particulares de ellos pero se trata de una expiación infinita porque abarca y engloba todo pecado y toda debilidad así como todo tipo de abuso o dolor infligido por otras personas para concluir esta parte de qué aspectos abarca la expiación y por qué es infinita en muchos sentidos también es infinita en el sentido de que supera cada obstáculo que hay en esta tierra para lograr la exaltación pensemos solamente en algunos de esos obstáculos y tampoco podemos limitarlos puesto que el mismo término de infinita no nos permitiría limitar todos esos obstáculos que cubre la expiación pero yo puedo pensar en cuatro de esos obstáculos que nos impiden lograr la exaltación el primero la muerte y sabemos y en este capítulo 9 de segundo nefi Jacobo explica perfectamente cómo la expiación cubre la muerte también cubre los pecados o vence los pecados y sabemos también que es a través de un proceso sincero de arrepentimiento también cubre las enfermedades y las aflicciones y por qué las enfermedades y aflicciones podrían ser un obstáculo para nuestra exaltación porque en la medida especialmente cuando somos afligidos o cuando pasamos alguna prueba por enfermedad nuestra fe puede decaer y entonces empezar a alejarnos del Salvador debido a que Jesucristo también sufrió todos los dolores y todas las enfermedades Él sabe cómo socorrernos, sabe cómo ayudarnos y sabe cómo consolarnos podemos usar la expiación de Jesucristo en esos momentos de tal manera que en lugar de que nuestra fe decaiga esta pueda aumentar y por último las debilidades y las imperfecciones todos tenemos debilidades y todos somos imperfectos todos los que pasamos por esta tierra es optando solo a Jesús y cómo me ayuda la expiación a superar esas debilidades e imperfecciones la gracia del Salvador que nos ofrece su propia expiación nos ayuda a superar esas imperfecciones nos ayuda a superar también esas debilidades y nos ayuda a parecernos más a nuestro Salvador entonces comprender un poco mejor la expiación en este caso comprender en qué sentido es infinita nos da más esperanza en cuanto a nuestro tiempo en esta tierra así como lo que nos espera más allá de esta vida después de enseñar la doctrina de la expiación Jacob hace una reflexión en cuanto a la relación que existe entre ser instruidos por una parte y seguir los consejos de Dios por otra parte dice lo siguiente en los versículos 28 y 29 o este sutil plan del maligno o las vanidades y las flaquezas y las necesidades de los hombres cuando son instruidos se creen sabios y no escuchan el consejo de Dios porque lo menosprecian suponiendo que saben por sí mismos por tanto su sabiduría es locura y de nada les sirve y perecerán pero es bueno ser instruido si hacen caso a los consejos de Dios y me encanta esta parte de la reflexión de Jacob esta última parte porque si bien dice aquellos que son instruidos se creen sabios no está afirmando que todos los que son instruidos se creen sabios pero es una posibilidad dice que se creen sabios porque no escuchan el consejo de Dios y por lo tanto su sabiduría de nada les sirve pero al final en el versículo 29 dice pero bueno es el instruido si hacen caso a los consejos de Dios entonces esa es la fórmula perfecta ser instruidos pero al mismo tiempo hacer caso a los consejos de Dios de tal manera que si escribiéramos un libro con toda la instrucción adquirida a lo largo de nuestra vida en la primera página debería decir debo buscar y seguir los consejos de Dios en el mismo capítulo 9 de Segundo Nefi Jacob pronunció una serie de advertencias todas sus advertencias comienzan con la expresión hay y son 10 advertencias en total algunos estudiosos consideran que no es casualidad que sean 10 teniendo este número un significado especial a lo largo de las escrituras antiguas además de que se puede relacionar directamente la mayoría de estas advertencias con los 10 mandamientos dados al pueblo de Israel a través de Moisés observemos los 10 casos que presenta Jacob y la advertencia que realiza para cada uno de estos casos a medida que los vayamos leyendo les invito a pensar en lo siguiente ¿esto aplica para mí? y si es así ¿qué pasará si no hago un cambio en mi vida? por ejemplo en el versículo 27 aparece la primera de estas advertencias que dice pero hay de aquel a quien la ley es dada sí que tiene todos los mandamientos de Dios como nosotros y que los quebranta y malgasta los días de su aprobación porque su estado es terrible entonces aquí vemos a quién va dirigida la advertencia en este caso dice a los que tienen todos los mandamientos de Dios y Jacob le dice a su familia así como nosotros y yo creo que esto se extiende también a nosotros como miembros de la iglesia y que conocemos estos mandamientos entonces la advertencia va dirigida a este grupo yo diría a los miembros de la iglesia y entonces viene la advertencia y que los quebranta es decir que quebranta los mandamientos de Dios y cuál es la consecuencia de esto dice porque su estado es terrible y así si analizamos cada uno de los siguientes versículos vamos a encontrar a quién se dirige y podemos analizar si nos identificamos con esa advertencia y entonces podemos ver la consecuencia de qué va a pasar si nosotros no ponemos atención a esa advertencia a partir del versículo 30 encontramos las siguientes y dice más hay de los ricos aquellos que son ricos según las cosas del mundo pues porque son ricos desprecian a los pobres y persiguen a los mansos y sus corazones están en sus tesoros por tanto su tesoro es su Dios y aquí su tesoro perecerá con ellos también aquí una observación podríamos pensar la mayoría de nosotros pues eso no aplica para mí porque yo no soy rico sin embargo la riqueza es muy relativa y a mí me parece que se refiere a toda aquella persona que pone en primer lugar las riquezas de este mundo o que las pone por encima de seguir al salvador entonces ya se extiende este conjunto de personas a las que podría aplicarse se podría aplicar a cada uno de nosotros mismos si ponemos en primer lugar las cosas materiales antes de las cosas espirituales y aquí la advertencia que hace es que su tesoro perecerá con ellos también enseguida dice hay de los sordos que no quieren oír porque perecerán y muy relacionada con la siguiente hay de los ciegos que no quieren ver porque perecerán también y aquí está hablando de perecer perecer lo podemos interpretar como morir y cómo es que alguien que no quiere ver o que no quiere oír puede morir definitivamente se está refiriendo a una muerte espiritual a continuación dice hay de los incircuncisos de corazón porque el conocimiento de sus iniquidades los herirá en el postrer día ¿qué significa ser incircunciso de corazón? me parece que se refiere a alguien que tiene un corazón duro que no deja que en su corazón entren las enseñanzas de Jesucristo y continúa con otras advertencias hay del embustero y aquí la advertencia es muy directa o la consecuencia es muy directa porque será arrojado al infierno hay del asesino que mate intencionalmente porque morirá hay de los que cometen fornicaciones porque serán arrojados al infierno si hay de aquellos que adoran ídolos porque el diablo de todos los diablos se deleita en ellos esta advertencia es interesante y la consecuencia es un poco diferente a las otras y aunque al final podamos concluir que la consecuencia de todas es la misma es estar alejados de la presencia de Dios o implica una muerte espiritual y hay razón en eso sin embargo de las consecuencias específicas que él describe esta me llama mucho la atención donde dice hay de aquellos que adoran ídolos porque el diablo de todos los diablos se deleita en ellos en otras palabras le estamos causando gozo a Satanás cuando adoramos ídolos ahora la adoración de ídolos en este tiempo no es como la adoración de ídolos en el antiguo Israel en esta época se refiere especialmente a qué dedicamos nuestro tiempo a lo que estemos dedicando nuestro tiempo no sólo se considera nuestro tesoro sino también nuestro ídolo de tal manera que si malgastamos nuestros días de probación en cosas que no nos van a llevar a la salvación entonces Satanás se goza de eso y finalmente dice hay de todos aquellos que mueren en sus pecados porque volverán a Dios y verán su rostro y quedarán en sus pecados aquí hay una invitación explícita de no morir en los pecados y después de estas advertencias no quiero omitir un versículo que me encanta de este capítulo y es el versículo 39 oh mis amados hermanos recordad la horridez de transgredir contra ese Dios Santo y también lo rendo que es sucumbir a las seducciones de ese astuto ser tener presente que ser de mente carnal es muerte y ser de mente espiritual es vida eterna ¿qué significa ser de mente carnal? ¿y qué significa ser de mente espiritual? porque hay una gran diferencia entre la consecuencia de ser de mente carnal y de ser de mente espiritual una está hablando de muerte y la otra está hablando de vida eterna entonces son los dos polos opuestos podemos interpretar ser de mente carnal como tener nuestra mente limitada solamente a las cosas de este mundo no ver más allá de este mundo y podemos ser de mente espiritual o entender ser de mente espiritual cuando tenemos una perspectiva eterna es decir que sabemos que nuestras acciones no solo tienen una consecuencia durante nuestro tiempo en esta tierra sino que van más allá de eso y el versículo 40 es muy interesante también porque seguramente después de que Jacob enseñe estas cosas a su pueblo pudo haber notado alguna incomodidad entre algunos de ellos y él les dice oh amados hermanos míos escuchad mis palabras recordad la grandeza del santo de Israel no digáis que he hablado cosas duras contra vosotros porque si lo hacéis ultrajáis la verdad pues he hablado las palabras de vuestro hacedor sé que las palabras de verdad son duras contra toda impureza malos justos no las temen porque aman la verdad y no son perturbados y quizás nosotros así como ellos en su momento nos identifiquemos también con algunas de las advertencias que hizo Jacob y quizás encontramos duras esas palabras así como en su momento su pueblo encontró duras esas palabras sin embargo debemos de tomar las advertencias de Jacob como son advertencias esto significa alertas para nuestra vida y si nosotros le damos el lugar a la expiación infinita del Salvador dentro de estas advertencias entonces podemos agregar una palabra mágica con esta palabra mágica me refiero a arrepentimiento y si agregamos la palabra arrepentimiento a cada una de estas advertencias en lugar de verlas como una condenación inevitable podemos verlas con esperanza por ejemplo el versículo 34 utilizando este término arrepentimiento podríamos leerla de la siguiente manera hay del embustero porque si no se arrepiente será arrojado al infierno y me parece que si seguimos poniendo esta palabra en cada una de las advertencias entonces veremos que hay esperanza para cada uno de nosotros si nos identificamos con una de ellas y al final queridos hermanos de eso se trata la expiación de darnos la oportunidad de arrepentirnos mientras vivamos nos vemos la siguiente semana hermanos y hermanas de la luz de la restauración es un placer para mí estar nuevamente con ustedes aquí en el canal soy el hermano jonathan rubina y en esta oportunidad se me ha asignado compartir con ustedes un segmento de la clase de ben sígueme del libro de mormón de esta semana el cual se encuentra en segundo nefi capítulo 10 el versículo 20 y podríamos agregar el 21 también el cual haré un análisis profundo al respecto para que podamos dilucidar e investigar un poquito más en profundo estos versículos acerca el recogimiento de israel y también adicional a eso los versículos finales de este mismo capítulo que será del 23 al 25 pero para comenzar me gustaría que pudiéramos dar un poco de contexto a qué es lo que ha estado pasando en el libro de mormón qué es lo que está preocupando a nefi qué es lo que está preocupando a jacob en esta instancia del libro y por qué han escrito lo que han plasmado en el libro en sus planchas menores que llevan registrando y para conceptualizar un poco antes de entrar en la escritura la primera para leer todo esto parte por la visión de ley la visión de ley se le explica a su familia y lo cual lleva a que nefi también tenga una tremenda visión de los tiempos finales y eso parte en primer nefi capítulo 10 y 11 donde en esos capítulos él puede ver al mesías su nacimiento su ministerio y en el capítulo 12 de primer nefi él puede ver cómo su descendencia degenera en la incredulidad y esto es uno de los temas que más le preocupa a nefi acerca de sus semillas su simiente qué va a pasar con ellos en el capítulo 13 de primer nefi él ve la aparición de los gentiles ok como se establece en iglesia terminando el capítulo 14 por la obra grande y maravillosa del fin de los tiempos entonces esta cosa preocupó muchísimo a nefi cómo podía él plasmar el libro de hormón bajo la inspiración del señor obviamente comunicarles lo que le había sido prohibido de escribir en su visión recordemos que a él se le dijo que no escribiera más ¿por qué? porque el apóstol del cordero a saber Juan el amado es quien iba a tener esta visión esta misión también de escribir en el libro que se conoce como el libro de revelaciones o el libro de apocalipsis bajo estos parámetros nefi recibe obviamente la inspiración no es nada al azar ya de poder llevar este mensaje del fin de los tiempos para el recogimiento de Israel a su familia a su pueblo en el futuro y va a las planchas de bronce y allí ¿qué encuentra? las palabras del profeta Isaías que es un escenario del tiempo del fin en detalle ese profeta le permite a nefi y a jacob poder escribir las cosas que le fueron prohibidas que él vio en su visión entonces este es el contexto podríamos decir a grandes rasgos y este es el objetivo del libro de mormón a eso apunto será una herramienta para el recogimiento de Israel entonces en el versículo 20 que vamos a analizar de segundo nefi 10 dice lo siguiente ahora bien amados hermanos míos en vista de que nuestro clemente Dios nos ha dado tan gran conocimiento acerca de estas cosas sobre qué cosas les dio tan gran de conocimiento bueno sobre la visión del fin de los tiempos sigue en el capítulo en el versículo diciendo lo siguiente y dejemos a un lado nuestros pecados esa frase nos va a servir para enlazar el análisis final del versículo 23 al 25 la segunda parte de este análisis dice y no inclinemos la cabeza porque no somos desechados sin embargo hemos sido expulsados de la tierra de nuestra herencia pero se nos ha guiado a una tierra mejor nuestro señor ha hecho del mar nuestro camino y nos hallamos en una isla del mar puede continuar con el 21 pero grandes son las promesas del señor para los que se hallan en las islas del mar quienes están en las islas del mar quienes son los que están allí bueno ese es un lugar clave es un lugar clave donde la casa de Israel fue dispersada una vez ellos faltaron al pacto que hicieron con Dios con Jehová entonces ellos están dispersos en las islas del mar entonces eso es un indicio que nos puede servir de 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 pista ya cuando nos preguntamos donde fueron esparcidos la casa de Israel bueno las islas del mar lo dice él y Nefi el primer Nefi 22 versículo 4 afirma lo mismo y dice y aquí hay muchos de quienes ningún conocimiento tienen ya lo que están en Jerusalén si la mayor parte de todas las tribus han sido llevadas y se encuentran esparcidas acá y allá sobre las islas del mar y donde se haya ninguno de nosotros sabe solo sabemos que se las han llevado entonces tenemos este denominador común acerca de las islas del mar donde fue esparcida la casa de Israel no saben bien cuáles están pero están allí entonces tenemos ese pequeño indicio muy importante porque en el final de los tiempos se recogerá la casa de Israel en forma literal según el artículo artículo de fe número 10 ya desde las islas del mar y de todos los rincones de la tierra ahora ¿quién va a realizar este reglamento literal? ¿quién lo va a hacer? en el mismo segundo Nefi capítulo 10 versículo 8 y 9 habla acerca de unos reyes y reinas de los gentiles ahora estas dudas siempre las hemos tenido quizás porque el libro de Hormón dice que está escrito a los lamanitas a los judíos y a los gentiles gentiles ahora ¿quiénes son los gentiles? ¿es dónde son este pueblo? ¿podríamos identificarnos como los gentiles? ¿los miembros de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días? ¿se entiende que Nefi el señor y muchos más en el libro de Hormón vieron nuestros días y nos vieron a nosotros pero no aparecemos con el nombre santo de los últimos días ¿ok? a nosotros se nos va identificado con los gentiles recordemos que en el tiempo del Salvador Jesucristo los gentiles fueron los últimos en recibir el evangelio una vez rechazado por los judíos que eran los primeros pero los últimos en la época del Salvador iban a ser los primeros en recibirlo una vez este fuera restaurado ahora ¿qué mayor evidencia podemos tener que las mismas palabras del profeta José Smith nos pueden aclarar quiénes son los gentiles en el libro de Hormón y lo hacen doctrina y convenios 109 versículo 60 ¿qué ocurre aquí? él está dedicando el templo de Kiplán y en el versículo 60 dice lo siguiente ahora oh señor hemos pronunciado ante ti estas palabras tocante a las revelaciones y los mandamientos que nos has dado a nosotros los que hemos sido identificados con los gentiles entonces de acuerdo a las palabras del profeta podemos nosotros identificarnos como aquellos que vieron Nefi Jacob y los profetas del libro de Hormón entonces desde este grupo de gentiles con el convenio que estamos bajo convenio y también sabemos que somos asimilados en la casa Israel hemos recibido una primogenitura que es la de Efraín y la misión de Efraín es congregar a la casa dispersa de Israel ¿quiénes son la casa de Israel? efectivamente son los descendientes de ley los judíos y las diez tribus entonces para seguir hermanos ya hemos identificado quiénes son los gentiles y cuál es la misión que tenemos como miembros de la iglesia de Jesucristo y los santos los últimos días es por eso que es importante que tomemos mucha atención a las advertencias que reciben los gentiles en el libro de Bormón y las bendiciones también que hay si somos obedientes esos reyes y reinas de los gentiles son reyes y reinas espirituales no políticos hermanos hermanas no hay reyes políticos ni reinas políticos congregando Israel son espirituales aquellos que han avanzado la categoría de Sion Jerusalén y luego una vez organizada la última predicación van entre las naciones a buscar a la casa de Israel entonces esa es la misión para poder definir solamente en estos dos versículos estos 20 y 21 de segundo Nefi 10 de todo lo que envuelve el corazón el alma la mente de Nefi y de Jacob para poder plasmar esto para que nosotros lo viéramos y pudiéramos entender nuestra misión con su descendencia esta es la primera parte hermanos y para avanzar vamos a leer lo último que nos queda el segundo Nefi 20 dije que iba a tomar como trampolín una frase que puso Jacob ahí en ese versículo cuando dice y dejemos a un lado nuestros pecados y con esto vamos a analizar los últimos tres versículos de este capítulo dice anímense pues vuestros corazones y recordad que sois libres para orar por vosotros mismos para escoger la vía de la muerte interminable o la vía de la vida eterna por tanto mis amados hermanos reconciliados con la voluntad de Dios y no con la voluntad del diablo y la carne y recordad después de haberos reconciliado con Dios que tan solo en la gracia de Dios y por ella sois salvos así pues Dios os levante de la muerte por el poder de la resurrección y también de la muerte eterna por el poder de la expiación a fin de que se recibió en el reino eterno de Dios para que lo alabéis por medio de la divina gracia él tiene esta esperanza Jacob él se invita a su descendencia que abandone los pecados pero esta aplicación es general es para toda la humanidad desde el primer hombre puesto aquí hasta el último que tenga que venir tiene que vivir este proceso de sujetarse a la expiación la expiación tiene tres finalidades muy marcadas una revierte los efectos de la caída como la muerte espiritual o sea una primera muerte o una segunda muerte espiritual y la muerte física esa es la primera finalidad que tiene la expiación cuando las personas en el mundo todos en general reconocemos que hemos caído y necesitamos reconciliarnos con Dios a través de los primeros principios del evangelio que son fe en Jesucristo y arrepentimiento empezamos a experimentar la segunda finalidad de la expiación que es el poder redentor que nos otorga para limpiarnos de nuestros pecados reconciliarnos con Dios y entrar en comunión una vez logremos eso que también lo podemos definir como el quebranto de corazón el cambio potente que vivió el pueblo del rey Benjamín y otros más el pueblo de Amón lo podemos decir de esa manera cuando hemos recibido totalmente la remisión de nuestros pecados cuál es la tarea difícil después o no sé si tanto porque después contaríamos con otro poder una vez arrepentidos y ahora obtenemos la remisión de nuestros pecados es poder retenernos y se nos hace fácil cuando ocupamos la tercera finalidad de la expiación cuál es el de Bernard decía que la expiación nos otorgaba un poder habilitador o la gracia de Cristo esas son las tres finalidades de la expiación esa es la importancia de vivir cada paso es por eso que no nos podemos saltar ninguno ahora si tenemos convenios hechos inclusive en el templo y hemos fallado tenemos que vivir la misma etapa volver a adquirir el poder redentor recibir la remisión de nuestros pecados poder retenerlos y nuevamente recibir este poder habilitador entramos en este ciclo virtuoso de ascenso lo que me encanta es la expiación que encierra eso hermanos hay una doctrina muy preciosa en la expiación que para mí puede ser parte de lo que se llama la plenitud del evangelio que tiene que ver con descender para ascender en esta vida sí o sí existe la escalera espiritual debemos de un proceso de regeneración espiritual para ir ascendiendo la escalera si en Jerusalén es el escalón que nos espera nosotros que estamos bajo convenio bajo nosotros está Babilonia el problema es que nos mimetizamos demasiado con Babilonia con la idolatría de diferentes tipos de cosas o materialismo entonces esta es la importancia de los versículos o el segmento que se me asignó hermanos y hermanas agradezco su tiempo espero haber sido claro en lo que están escuchando de mi parte entonces vimos todo este análisis del recogimiento de Israel de eso trata el libro de Bormón es lo que más le preocupa a los profetas y el señor cuando tiene su visita tiene enseñanza maravillosa en Tercer Nefi 20 21 al respecto de los gentiles y el recogimiento de Israel y la expiación como dije quería hacer ese aporte de que es la forma que no nos podemos saltar para poder progresar y entrar en la senda de los convenios y entrar en comunión con ellos como nos dicen los profetas modernos hoy en día así que muchísimas gracias hermanos y hermanas agradezco hermanos salvador también por haberme asignado esta esta parte este segmento de la clase de esta semana todo esto también que prepara Nefi Jacob cuando Nefi comisiona a Jacob como sacerdote recuerden que aquí Nefi ya es rey también ya se separó de sus hermanos en un pequeño éxodo que hicieron por eso que terminaron en una isla como dice Jacob en el versículo 20 están haciendo todas las preparatorias para lo que viene y van a van a insertar inmediatamente 10 capítulos del profeta Isaías en el libro de la hermana así que eso hermanos muchísimas gracias un tremendo saludo de corazón para todos y lo más importante siempre investigar por ustedes mismos pongan a prueba Santiago 1.5 Moroni 10.35 el señor responde el señor responde yo sé que responde y pedir recibiréis el buscad nos llevará a hallar la doctrina que nos quiere revelar muchas gracias adiós hermanos saludos a todos y 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 Gracias por ver el video.